Hola, muy buenos días. Yo soy la psicóloga Laura Ivonne Ledo Gutiérrez y en nombre del Centro de Atención Multidisciplinario y Análisis de Sueño Camas les damos la bienvenida al segundo ciclo de conferencias en celebración al Día Mundial del Sueño que está organizado por la Clínica Trastornos del Sueño de la UNAM, Facultad de Medicina, a la cual agradecemos muchísimo su invitación. El día o en esta presentación vamos a tomar el tema de los ritmos circadianos, un tema que la verdad me gusta muchísimo exponer y bueno, sin más preámbulo, empecemos. Durante esta presentación veremos conceptos básicos acerca de los ritmos circadianos, ritmos biológicos, veremos un poco de la regulación del sueño vigilia, los trastornos del ritmo circadiano y algunas claves de la investigación que hicimos allí en la Clínica de la UNAM. Empecemos con estos tres conceptos que nos resumen en gran medida toda la historia de lo que se investigó en los ritmos circadianos, los ritmos biológicos y empecemos por el cambio y yo diría cambio y movimiento. Este cambio y movimiento que da la tierra o que siempre se está moviendo, la rotación que nos permite el día y la noche y la traslación alrededor del sol, la cual nos da las estaciones del año. Este movimiento de la tierra ya tiene muchísimo tiempo y desde los primeros organismos que existieron tuvieron que ir adaptándose poco a poco hasta llegar a lo que ahora conocemos. Estudió como resultado la evolución y pues es ahora que los seres que estamos ahorita viviendo estamos perfectamente adaptados a estos ciclos. Los ritmos biológicos por lo tanto son eventos orgánicos o naturales que se más que se dan de manera repetitiva en un periodo de tiempo constante. Hay tres principales de los cuales habría que tratar que son los infradianos son los que duran menos de 24 horas como por ejemplo el ritmo cardíaco, la ventilación pulmonar, la presión arterial, las ondas cerebrales. Los ritmos ultradianos son mayores a 24 horas y por ejemplo está la hibernación, el ciclo menstrual, las bases periódicas de la luna, los años bisiestos, los cambios estacionales por mencionar otras. En los seres humanos tenemos varios de estos cambios a nivel bioquímico, fisiológico, conductual llamados ritmos circadianos que duran aproximadamente 24 o 25 horas, lo que dura alrededor de un día. Estos ritmos pueden llegar a persistir aún sin señales externas pero funcionan de manera más óptima y armoniosa con los sincronizadores externos. Un ejemplo muy importante de estos ciclos es actividad reposo o luz oscuridad. Este es un gran ejemplo del ciclo sueño-vigilia, uno de los más importantes en los humanos. Tenemos dos procesos que nos ayudan a regularlo que es el proceso homeostático S y el proceso homeostático C. El proceso homeostático S nos ayuda a que entre más tiempo estemos despiertos haya una tendencia a querer dormir. Por esto sucede que nosotros no podemos estar más de tres, cuatro días despiertos sin querer dormir o que nuestro cuerpo inevitablemente duerma entre el sueño. Y el proceso S es que una vez que estemos dormidos, cuanto más tiempo pasemos dormidos, más hay una tendencia a querer despertarnos. Entonces estos dos procesos nos ayudan a que estos procesos nos ayudan a esa regulación de este ciclo. Ahora veamos un poco lo que llamo yo engranes del reloj, que en realidad son los sincronizadores. Son tres principalmente los más estudiados hasta ahora. Y pues me gustaría que lo pensáramos como engranes. Se me hace un gran ejemplo para que al final demos una conclusión. Empecemos con los sincronizadores o el engrane interno. El principal reloj está en el cerebro, está en el núcleo supraquiasmático, un pequeño núcleo que está justo atrás de nuestro quiasma óptico, el cual sincroniza todos los órganos y los pone en hora. Y cada órgano tiene una función diferente, un reloj diferente, dependiendo la hora del día o sus funciones. ¿Cómo es esto? Pues básicamente aquí les traigo un ejemplo de estos tipos de fluctuaciones que pasan durante el día en nuestro organismo. Por ejemplo, el estadio de sueño. Aquí en estas barras blancas vemos vigilia y en las barras azules podemos notar sueño. Entonces, vemos que en vigilia estamos despiertos, pero hay pequeños ciclos o pequeñas fases de sueño por las que pasamos y justo en el día otra vez vigilia. En la temperatura vemos cómo se incrementa al despertar, hace unas pequeñas fluctuaciones y justo cuando empezamos a dormir empieza el decremento de esta curva. En la hormona de crecimiento es muy diferente a la temperatura, empieza o se segrega poca hormona de crecimiento durante el día y justo en la primera mitad de la noche podemos encontrar la acrofasa o el punto más alto de esta. El cortisol igual se incrementa justo al empezar el día y por la noche se decrementa hasta un poquito antes de que volvamos a despertar. Y la melatonina, la hormona de sueño pues evidentemente durante el día se ve completamente plana, no hay segregación, empieza a aumentar hasta el momento en que dormimos. Igual el corazón, la frecuencia cardíaca mientras estamos en vigilia empieza a ser muy fluctuante y empieza a bajar cuando coincidimos el sueño. Ahora bien, hablemos del segundo engrane que es el sincronizador externo. Estos sincronizadores externos, el principal es la luz. La información hacia nuestro cerebro, hasta nuestro reloj mental que es el núcleo supraquiasmático, es la luz. El principal es la luz y la obscuridad son las que nos dan la mejor señal. Y no podemos olvidar que existen otros que también nos ayudan como el ejercicio o los horarios de alimentación. El último sincronizador, pero no el menos importante, son los sincronizadores sociales o el último engrane social. Sería cuando los humanos, por ejemplo, que es la única especie que puede ignorar su propio reloj para cumplir funciones de manera social. Por ejemplo, si yo quiero ir a una fiesta, tengo una reunión, quiero ir a un concierto de noche, puedo ignorar mi reloj biológico e ir a esa importante reunión. O no solo por diversión, también puede ser por algún tipo de obligación que tengamos como un examen, tareas o trabajo. Una mala función de estos engranes podría llevarnos a cualquier trastorno circadiano. Entre ellos veremos los siguientes, el trastorno de fase de relazada del sueño, que se da principalmente en los adolescentes. Y este tiene, pues, una incidencia del 7 al 8% en adolescentes y un 3% aproximadamente en adultos. Se da debido a un déficit de exposición por la luz en la mañana, exceso de luz por la tarde o interacción con aparatos electrónicos ya en horarios tardíos. En el trastorno de fase adelantada del sueño, vemos que su incidencia aumenta con la edad en un 7.4%. Se da entre las personas entre 40 y 60 años. El trastorno por turnos de trabajo, la verdad es que, como su nombre lo dice, se da por que trabajamos por noche, trabajamos turnos de 24 por 24, no tenemos horarios fijos para trabajar. Entonces, esto tiene serias repercusiones al no tener nuestros engranes sincronizados. Por ejemplo, en la salud nos provoca cambios en la dieta, nos puede provocar aumento de tabaquismo, aumento de consumo de alcohol, sedentarismo, trastornos digestivos, enfermedades cardiovasculares, problemas en el sistema endocrino y metabolismo, hasta cáncer. Eso ya un largo plazo de estar trabajando en estos turnos, pero no sé, después de una semana podemos ver que nos falla un poco la memoria, atendemos muy poco con reflejos, somos más lentos en los reflejos, incluso podríamos padecer de alguna enfermedad mental, como depresión, ansiedad, que son las más comunes. Por otro lado, los ritmos de sueño vigile y regular son poco frecuentes en la población en general y se da en personas con déficits graves, congénitos o degenerativos. Los pacientes se quejan de insomnio o somnolencia con al menos tres episodios de sueño al día. Esto quiere decir que duermen poquitos periodos, duermen una hora, dos, se mantienen despiertos tres y luego vuelven a dormir una hora y luego se mantienen despiertos cuatro y así. Son muy, muy cambiados y se fragmenta el sueño, lo que provoca una mala calidad de él. Los trastornos de sueño vigilia sin periodicidad de 24 horas es donde clínicamente los pacientes se quejan de ser incapaces de mantener un sueño regular. Se puede presentar en personas con Alzheimer o esquizofrenia y hasta un 50% en personas ciegas sin percepción de la luz. Y por último hablaremos del trastorno de desfase GECLAG, que es cuando viajamos a otro continente con diferente horario del país de origen y nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a ese nuevo horario causándonos igual problemas digestivos, dolor de cabeza, eso en lo que nos logramos adaptar al nuevo horario. Hay una mención especial que me gustaría hacer sobre un fenómeno importante dentro de los trastornos del ritmo circadiano que lo han llamado el GECLAG social. El GECLAG social es cuando hay grandes diferencias entre el horario de sueño entre semana y los fines de semana. Entonces, un ejemplo para que esto quedara más claro sería que una persona, un individuo pueda dormir entre semana de 12 y media a 6 de la mañana y en promedio estaría durmiendo unas 5 horas y media. Estas 5 horas y media pensemos que el paciente, todos los pacientes y todos los humanos tenemos necesidades distintas de sueño, de horarios de sueño, esto va de 7 a 9 horas en un rato para que sea saludable, pero este paciente solo tiene 5 horas de sueño, 5 horas 30. Si vemos que es constante en este horario para dormir, vemos que por la semana le falta siempre cada día una hora 30, que al fin de semana llegando al viernes se suma un total de 7 horas con 30 minutos. Es como si nuestro paciente viajara de México a Madrid, que son 7 horas de viaje, pero sin salir de casa. Entonces, una semana bajó de México a Madrid pensando que tiene un horario regular de sueño y pensando qué es lo que se ha estado privando. Entonces, el fin de semana tiene que reponerse, pero son muy pocos días para reponerse cuando de nuevo empieza la semana y de nuevo empieza esta privación de sueño. ¿Qué aumenta o qué factores incrementan la vigilia y ayudan al jet lag social? Pues los sociales, como les decía, las fiestas, el trabajo, la escuela, los exámenes y los factores lumínicos, en específico la luz artificial. La luz artificial, siendo azul, que es como la más reciente que está en nuestros aparatos electrónicos, computadoras, tablets, celulares, son las que emiten luz azul. La luz azul es muy para la que proyecta el sol. Entonces, nosotros les estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro que indica que todavía es de día cuando ya es la 1 o la 2 de la madrugada y que todavía podemos seguir con nuestra jornada. Esto ayuda mucho al incremento del jet lag social. Un resumen de los trastornos de ritmo circadiano es estas gráficas que les pongo aquí. La fase retrasada de sueño, podemos ver que los pacientes se duermen de entre las 2 de la mañana y pueden despertar a las 12 de la tarde. La fase adelantada de sueño, vemos que los pacientes se duermen a las 7, 8 de la noche, pero se levantan a las 2, 3 de la madrugada para hacer sus labores y lo hacen bien y despiertan y tienen energía y son bastante productivos. El ciclo de sueño vigilia, diferente a 24 horas, vemos cómo se va desfasando una hora, dos horas y se va recorriendo el reloj. Esto, las barras, los trazos negros es las horas que dormimos, los trazos azules son el momento que estamos despiertos. Vemos el ciclo de vigilia y sueño irregular, donde vemos pequeños periodos en los que se duerme, periodos grandes en los que está despierto, otros pequeños donde duerme, despierta, y esto es diferente para cada uno de los días. Esto es del sueño más fragmentado y del que tiene más problemas al momento de llegar a las clínicas de sueño. Y trastorno por turnos de trabajo, vemos también fragmentación en las horas de sueño, no al nivel de sueño irregular, pero esto sí disminuye la calidad de sueño que podemos presentar. En casi todos los trastornos debe tener o debe presentarse al menos por tres meses. Se puede diagnosticar mediante actigrafías, diarios de sueño, cuestionarios, marcadores de fase, historias clínicas, y es muy poco recomendado hacerlo mediante polisopnografía. Se puede dar tratamiento con higiene de sueño, cronoterapia, iluminoterapia, o terapia cognitivo-conductual. Aquí les puse algunos ejemplos de cómo se vería gráficamente esto que les comentaba, con una, este sería un ritmo normal, alguien que está sincronizado y con todos sus engranes trabajando bien. Aquí están los que tendrían fase de retraso, vemos que la figura no cambia, sí, la figura no cambia en realidad de forma, solo que se atrasa un poquito, lo contrario sería con fase adelantada, solo se adelantaría un poco, pero con la desincronización como trabajos por turnos o el sueño irregular, el ciclo irregular, vemos que cambia completamente el comportamiento, esto nos lleva a serias consecuencias de salud. Ahora bien, otro punto que debemos abarcar son los cronotipos, y estas frases la verdad es que siempre me han recordado mucho a los cronotipos, es a quien madruga Dios lo ayuda y no por mucho madrugar amanece más temprano. En sí, estos dos conceptos pareciera que se anteponen, entonces esto tiene que ver muchísimo con los dos extremos de los cronotipos, por ejemplo, el matutino o la alondra, son aquellas personas que se despiertan súper temprano, pueden empezar desde las 4 de la mañana y se despiertan muy frescos, muy activos, con mucha energía y llega la noche y son las 8 de la noche y la verdad es que ya no aguantan a las 9 o a las 10, ya tienen que estar a lo mucho en la cama porque ya es demasiado tiempo en el que estuvieron despiertos para que puedan empezar otra vez su día entre las 4 y las 5 de la madrugada. Los indefinidos o los colibrís son aquellos que son un poquito más adaptables a los horarios y estos se pueden levantar entre las 7 y las 9 de la mañana y como a las 12 de la noche ya les empieza a dar sueño y ya se empiezan a dormir y es donde se encuentra el 80% de nuestra población. Y los cronotipos búho o los nocturnos son aquellos que se pueden despertar a las 12 o una de la tarde y el momento en donde se inspiran, donde se sienten más concentrados, donde se sienten mejor para trabajar es a las últimas horas de la tarde en el principio de la noche se pueden dormir hasta las 4 de la mañana que es cuando la alondra empieza su día. Los cronotipos han sido principalmente estudiados mediante los cuestionarios de matutinidad y vespertinidad MEC este suizo y un cuestionario de cronotipo Munich con los cuales más nos llamó la atención querer trabajar. En la clínica lo que tratamos de hacer fue validar cualquiera de estos dos instrumentos pero al momento de querer validarlos nos encontramos con una serie de impedimentos y cuestionamientos que nos hicimos entre ellos estaba por ejemplo la redacción de las preguntas en el cuestionario de matutinidad y vespertinidad este había unas preguntas muy largas que al final perdían el sentido o la idea principal de lo que se estaba preguntando había muchas diferencias culturales obviamente del lenguaje incluso de horarios de trabajo nosotros tenemos unos unos horarios más prolongados los reactivos también fueron elaborados en un contexto hipotético esto quiere decir que era bueno si yo tuviera la libertad de mi tiempo de mi día me pondría a hacer ejercicio a qué hora entonces llegamos que muchas personas decían bueno si yo tuviera el tiempo lo haría como a las 6 de la mañana es de decir lo haría como a las 6 de la mañana a realmente tener el tiempo y hacerlo a las 6 de la mañana hay una brecha importante por lo cual fue otro impedimento para este otro cuestionamiento que hicimos al momento de querer validarlo y por último uno de los más importantes no hace una distinción entre los fines de semana y los días laborales asume que todos los días tenemos las mismas funciones y la verdad creemos que aquí hay un cambio importante por el jet lag social mencionado anteriormente el cuestionario de cronotipo munich bueno de las principales cosas que nos saltaron al momento de querer validarlo es que no tiene aún esta interacción que nosotros tenemos con la luz artificial que actualmente es muchísima o los aparatos electrónicos no tenían ese tipo de reactivos los tiempos de alimentación que también nos indican un poco de los engranes y los sincronizadores que se ven en la teoría y no distinguía entre las actividades o no hacía referencia ante actividades que nos pudieran relajar y las actividades en donde nos mantuvieran más despiertos entonces por lo cual decidimos elaborar un cuestionario que fuera confiable y válido lo llamamos cuestionario mexicano de cronotipo y uno de nuestros primeros objetivos era determinar sus propiedades psicométricas este cuestionario serviría un poco más para el ámbito clínico y dar un mejor tratamiento a los pacientes con estos tipos de trastornos los objetivos específicos era determinar la consistencia interna mediante un alfa de cronbach y determinar la validación por jueces y a través de un análisis factorial nuestra muestra constó de 300 participantes residentes de la ciudad de México y el área metropolitana cuya participación fuera voluntaria la media fue de 31 años el mínimo fue de 18 el máximo de 66 y un 42.7 fue de el sexo masculino nuestros criterios de inclusión fueron individuos residentes de la ciudad de México área metropolitana fueran mayores de edad y que aceptaran contestar el cuestionario los criterios de exclusión eran pacientes con comorbilidades psiquiátricas o neurológicas enfermedades crónico-degenerativas sin tratamiento o terminales otros síntomas de trastorno del dormir distintos al insomnio y somnolencia el consumo de fármacos hipnóticos otras adicciones distintas al consumo de fármacos hipnóticos y aquellos que elaboraran en turno rotativo o en turno nocturno en la fase 1 bueno nosotros dividimos la elaboración de este cuestionario mediante fases mediante tres fases en la fase 1 son las especificaciones de cómo hicimos el cuestionario dentro de las especificaciones lingüísticas vemos que en un 80% trabajamos con estructura a qué hora más un hecho usamos un lenguaje sencillo claro y directo usamos frases cortas de no más de 20 palabras cada frase o cada pregunta contenía solamente una idea evitamos usar totalitarios como nunca siempre todo o nada las frases eran sencillas para evitar errores y evitamos usar frases negativas complejas en cuanto a su contenido lo hicimos en base a sincronizadores lumínicos biológicos y sociales y comparamos entre los días laborales los días de descanso o vacaciones y este dos tipos de actividades los que te activan y los de descanso dentro de esta primera etapa también lo que hicimos fue una validación por jueces expertos que nos indicaron que reactivos les parecían mejor que si tenían el contenido adecuado dentro de la teoría en nuestra fase 2 el análisis de revisión podemos ver que nos encontramos con varias varias trabas también al momento de revisar nuestros cuestionarios por ejemplo los reactivos 1 y 2 daban números excesivos cuánto tiempo pasa la luz solar 24 horas entonces era muy exagerado este número decidimos eliminar algunos participantes que contestaron en ese esos tipos de reactivo y eliminar el reactivo número 1 había una disparidad en los que contestaban algunos reactivos que contestaban entre semana y los fines de semana y un gran número de reactivos sin contestar esto pasó porque nosotros no queríamos dejarlo como si usted haría ejercicio que ahora lo haría más bien basados en un hecho usted hace esta actividad bien póngala no la hace no la conteste por favor para eliminar así las actividades que no hacía la población mexicana nuestra fase 3 ya fue como tal la propuesta empezamos con una N de 60 reactivos que nos indicaban una confiabilidad un alfa de crombach de .598 en un KMO de .425 con una significancia menor al 0.001 y terminando nuestra validación y nuestra confiabilidad eliminando 38 reactivos quedándonos solamente con 22 vemos un alfa de 0.75 un KMO de .700 con una significancia menor al 0.01 lo cual indica que es aceptable poder hacer nuestro análisis factorial una vez hecho el análisis factorial encontramos nueve factores que explicaban el 75 por ciento el 75.5 ciento de todo el fenómeno y si lo hicimos mediante una rotación body max y estos fueron los factores que encontramos inductores al sueño concentración relajación activación luz artificial latencia vigilia inductores a vigilia y energía estos fueron los reactivos que quedaron tanto en días laborales como fines de semana o vacaciones las instrucciones eran que contestaran las horas o minutos que utilizaran en medida de lo posible una escala de 24 horas sino que pusieran AM o PM y que contestaran en su totalidad los días laborales o escolares y los días de fin de semana o vacaciones en nuestra discusión decidimos hacer una comparación con las demás cuestionarios que hay ahorita actualmente por ejemplo el MEC que era un suizo ha tenido muchísimas publicaciones en muchísimos países con una confiabilidad de 0.77 0.86 y una evidencia de validación mediante temperatura corporal melatonina cortisol y actigrafía determinando las preferencias diurnas o nocturnas cronotipo el MEC básicamente con una confiabilidad del 0.70 comparando obviamente la confiabilidad con el MEC y también hay una evidencia de validación mediante diario de sueño actigrafía y marcadores hormonales este instrumento fue elaborado en Alemania y mide este desfase o arrastre de horario que es básicamente el JECLAC social y el de nosotros que tiene una confiabilidad de 0.75 lo hicimos mediante un análisis de varianza donde nos salió 0.70 y aparte de que es el que más se parece al MEC aparte de medir JECLAC social cronotipo también tratamos de ver cuáles son las actividades justo antes de dormir y las actividades que más despiertan a los individuos en sugerencias y limitaciones quisiéramos implementar una validez convergente quizás de nuevo con el MEC o con el MUNIC hacer una confiabilidad TR3 esto quiere decir que podremos aplicarlo en primavera verano y hacer otra aplicación en invierno a ver si es constante estos ritmos o existen grandes diferencias debido a los cambios de horario aumentar el tamaño de la muestra y por supuesto aplicarlo no solo a los residentes de la Ciudad de México y del área metropolitana trabajar al igual que las otras los otros cuestionarios con marcadores fisiológicos creemos que sería bastante importante y sería de sumo interés aplicarlo en el contexto COVID-19 cómo ha actuado en el aislamiento o cómo cambian nuestros ritmos biológicos en el aislamiento de mi parte eso sería todo en nombre del centro de atención multidisciplinario y análisis de sueños en nombre de todo el equipo les damos las gracias por su atención